¡Banda! Vamos a la pieza porque la siguiente banda cuenta con dos años de su inicio el objetivo de la banda es dar su música a conocer así mismo, seguir y conservar la música de la banda y música tradicional ellos cuentan con dos integrantes son de Ejido Emiliano Zapata Álamo Tejapache Veracruz y es Banda de Viento Corazón del Agua Seca ¡Banda de Viento! ¡Banda de Viento! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.